Open House, oportunidad, mi familia, mi gente linda, este sábado, mañana mismo, abril 23, de 11 de la mañana, 2 de la tarde, en el Grudwell Street de Wildomar, ahí está la dirección, vamos a tener un Open House de este rancho, hermosa propiedad, aquí en Wildomar, mañana, de 11 de la mañana, 2 de la tarde, así que dame una llamada, 951-310-3505 y nos vemos, nos vemos, aquí voy a estar yo, yo mismo te voy a atender, yo mismo te voy a hacer el tour, yo mismo desde ahí mismo te voy a ayudar para que te precalifiquen rapidito, mira la dirección, 32905 Grudwell Street, en Wildomar, California, acuérdate, la casa tiene 4 recámaras, la casa tiene 2 baños, son 1300 pies de casa y el terreno tiene casi los 30 mil pies, casi el acre, sí señor, por un precio de 549 mil dólares, 549, 549, ven mañana mismo, de 11 a 9, de 11, perdón, 11 de la mañana, a 2 de la tarde, para que veas esta bella propiedad, tenemos el Open House, te repito, yo mismo, Juan Pablo, va a estar aquí, aquí voy a compartir contigo, te voy a hacer el tour, vas a ver la propiedad, si te gusta, que estoy seguro que te va a gustar, porque la casa tiene 4 recámaras, listica, arregladita, bonitica, por 549, y hoy mismo, hoy mismo, o sea, mañana mismo en el Open House, te voy a precalificar para que de una vez te quedes con la propiedad, de una vez me conoces, te das cuenta que es JP, si existe, que estamos aquí para ayudarte, que te podemos conseguir ranchos, tenemos propiedades en todo el condado de Riverside, de Los Ángeles, San Diego, Orange County, y mañana sábado, aquí, de 11 de la mañana, a 2 de la tarde, ahí está la dirección, 32-905, Gruwell Street, en Wildomar, California, estamos, estamos bien facilito la llegada, por el 15, pasas Lake El Sinor, si vienes del norte, o pasas Murrieta, si vienes del sur, te sales en la Wildomar Trail, y en toda la esquina con la Grand, ahí encuentras la dirección, así que ya sabes, ya que ya sabes, ya viste la propiedad, la estás viendo, la estás degustando, y mañana te espero aquí para mostrártela, 32-905, Gruwell Street, Wildomar, California, 549 mil dólares, para que te quedes con esta casa, esta propiedad, este rancho para caballos, rancho, 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 que es lo que a mi gente linda le gusta, así que, nos vemos mañana, aquí voy a estar yo, y si tienes una llamada, si tienes una pregunta, me llamas, 951-310-3505, nos vemos en persona, mañana mismo, tienes la dirección, tienes el teléfono, 11 de la mañana en punto, a todos los quiero ver, a todos los quiero conocer, quiero compartir con ustedes un rato, que nos conozcamos, que miren esta propiedad, y por ahí derecho te quedas con ella, así que rapidito, con 549 mil, mañana de 11 a 2 de la tarde, te quedas con esta propiedad, no se te olvide, no se te olvide, tienes la dirección, tienes el precio, tienes mi teléfono, 951-310-3505, así que me llamas, y nos vemos mañana, sábado, de 11 a 2 de la tarde, ahí los espero a todos, nos quiero conocer, quiero que estrechemos esa mano, y que nos conozcamos, toda esa gente linda que me llama, que pregunta por ranchos, mañana va a ser la gran oportunidad, de que tengas tu propio rancho, aquí en Wildomar, 951-310-3505, ahí está la dirección.